experiencia y conocimiento Valores que distinguen a la tercera edad experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida Bienvenidos Hoy le dimos la más cordial bienvenida a este su espacio de gente grande Gracias por acompañarnos Y bueno pues el día de hoy tenemos imagen, imagen y presentación, belleza, guapura para los caballeros Cómo me quiero ver y si me veo bien pues claro eso lo va a hacer sentir mucho mejor Así que hoy vamos a hablar de imagen porque siempre es importante mantenernos muy bien arregladitos Y arregladitas para cualquier situación Sé que muchos de ustedes dicen pues ya para qué si nadie viene a verme Pues para usted, usted tiene que estar arreglado para sí mismo Para que cuando se vea el espejo diga me encanta lo que veo Bueno hoy estará con nosotros Miguel Ángel Elizondo Director del Instituto de Belleza Shangri-La Hablando de caballeros Hoy vamos a hablar de los cortes de cabello para los hombres de la tercera edad A veces de pronto veo que hay jóvenes que dicen Ay es que ese corte no le va, que ya es muy grande y que no sé qué No, 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 olvídese de eso Si a usted le gusta y usted quiere cortarse su cabello de tal forma Adelante Aquí tendremos al experto que nos diga qué es lo que está en boga Y qué es lo que nos queda a aquellos que ya tienen más de 60 años Y así que bueno estamos en vivo Estamos listos para sus preguntas y sus comentarios Las vías de comunicación están abiertas Porque además Miguel Ángel Elizondo siempre nos trae obsequios ¿Comenzamos? Esto es Gente Grande No me siento viejo porque tenga tantos años tras de mí Sino por los pocos que tengo por delante Efren Quizon Y lo que me queda de vida pues vamos a vivirlo de una manera fantástica, divertida y con mucha felicidad Hoy le damos la bienvenida a Miguel Ángel, gracias por estar aquí Gracias por la invitación Nuevamente, nuevamente Miguel Ángel con nosotros Hablando de imagen, de cómo vernos bien Miguel Ángel Fíjate que es un detalle bastante importante porque normalmente las personas mayores decimos Ay no, ya para qué me arreglo, ya ni voy a salir, aquí me quedo No, me voy a arreglar para mí, para yo sentirme bien, para yo proyectar que estoy muy bien Bien Y siempre pues como decimos a los médicos, el 50% es la medicina y el otro 50% es la actitud que nosotros tengamos Vamos a arreglarnos aunque no vayamos a salir Pero vamos a levantarnos de la cama, bañarnos, arreglar nuestro cabello, arreglar nuestra ceja, nuestra barba, en fin Y a vernos, para sentirnos muy bien Bien, y tú nos traes obsequios para precisamente cumplir con ese cometido Sí, es importantísimo porque con los años ya sabemos que los vellitos de los oídos, los vellitos de la nariz, el corte de cabello es bien importante para vernos y sentirnos muy bien Bien, y cuáles son los obsequios? Mira, traje, son tres regalos porque van de pareja, son las tijeritas para las cejas, que normalmente las cejas nos van creciendo mucho el vello Y las tijeritas para los vellitos de la nariz, esas tijeritas, la punta es chata precisamente para que no nos vayamos a lastimar Ahí están los obsequios, van a ir en parejita, una tijerita para la ceja, una tijerita para la nariz Son tres obsequios para tres personas que llamen y se inscriban en este momento al 2028-865 Simplemente diga su nombre, deje un teléfono y en qué colonia nos está viendo y con gusto va a participar Al final del programa vamos a decir quienes son los ganadores de estos obsequios Y Miguel Ángel, tú ibas a hacer una muestra de cómo se utilizan Sí, mira, es muy fácil, yo quiero, esas son las tijeritas Ajá Aquí están para que las puedan ver Ahora, yo me voy a cortar las cejas, lo hacemos con el peinito hacia adentro Bien ¿Verdad? Y mira, voy a levantar aquí, lo voy a hacer muy lento, ahí se ve Sí se está viendo Sí, se está viendo Y corto Y le que sigue Excelente Entonces no hay el peligro que me voy a cortar de más Ok Porque nada más voy a levantar y corto, levanto, corto Qué fácil Y ahí lo voy cortando, la ceja que normalmente nos crece muchísimo Sí, claro ¿Verdad? Y así le sigo con el otro lado Ahí está Voy cortando, como tiene peine Peinamos muy a gusto Y voy levantando y voy cortando lo que sobra Excelente ¿Ven? Esas son las tijeritas que están obsequiando de parte del Instituto Belleza Shangri-La Tenemos tres paquetes, 2020-8865 es el teléfono en el estudio Marque ya, díganos su nombre, un teléfono y la colonia donde nos está viendo Miguel Ángel, el tema de hoy es corte de cabello Sí, es muy importante el corte de cabello de acuerdo con nuestra forma de cara De acuerdo con nuestra forma de frente, la nariz y qué hacemos, a qué nos dedicamos También Porque hay muchas personas que todavía están trabajando y dicen Quiero un corte moderno pero soy un ejecutivo de una compañía Bien Ok, entonces te voy a hacer un corte que lo puedes combinar ¿Verdad? Porque a lo mejor para ir a la oficina lo puedes hacer así con un poco de gel y peinado todo Y después lo cepillamos y ya se mueve el cabello y queda ya natural completamente Y esto te da un aire de frescura Perfecto, perfecto Ahí por ahí tenemos unas imágenes, otras las vamos a ir poniendo Este, ahorita ya vemos que hay cortes de cabello o cabellos largos en los hombres Pero no a cualquiera le quedan, ¿verdad? No hay que tener mucho cuidado De acuerdo como mencionaba ahorita, la forma de cara, el cuello y sobre todo a qué te dedicas Bien Eso es importante porque yo insisto en hacer una combinación de corte de cabello Porque si vas a una oficina, vas de traje, ok Y si vas en la noche, vas a salir a cenar No importa la edad, no importa que te veas joven, que te veas fresco Que digan, pues mira qué viejito tan a gusto Y ahí podemos ver un corte de cabello con mucho movimiento Con un traje sport porque no lleva corbata, ¿verdad? Y bueno, con movimiento Perfecto, un poquito largo Un poquito largo, sí Pero lo vemos con canas Con canas, sí Claro, ahí está Las canas están muy de moda ahorita Bien Y podemos nosotros hacer un trabajo Allá están tosiendo con las canas Sí, ya sé Podemos hacer un movimiento con las canas que a mí me gusta mucho Cuando se tiene mucha cana y no estás muy a gusto No aceptas mucho tus canas Podemos hacer sombras Bien Lo que hacemos con las damas que son luces Con los cabellos hacemos sombras Bien Respetando mucho todo el perímetro del nacimiento del cabello Para que no se vea donde va naciendo tu cabello Bien Que está canosito Entonces te lo hago de acuerdo con el color de tu cabello Excelente Y también porque además muchas veces toda la parte del frente es más canosa que la parte de la nuca Ok, también ¿Por qué nos salen más canas enfrente? Porque todo el mundo dice ¿Por qué me salen enfrente y no la nuca? Porque así es la naturaleza Bueno, entonces Bueno, se va perdiendo la queratina, el pigmento Todo eso se va perdiendo con los años Y bueno, pero podemos arreglarlos Podemos vernos muy bien con todo Y las canas, como les digo, podemos disminuir Ahí estamos viendo otro corte Mira, más línea, como un poquito más conservador Más formal, ¿verdad? Sí, más formal Ahí está Ese se ve muy bien Excelente Y continuamos viendo canas Sí, la cana es A mí en lo personal me gusta mucho Yo no tengo canas Debería de tener canas Porque ya la juventud acumulada Pero este, no Mi familia no era de mucha cana, mis papás ¿Qué tal? Entonces Pues no hay mucha Pero bueno, ahorita dices que está de moda Está de moda Porque como está de moda el cabello de tono gris Sí, claro O platino Entonces, bueno, pues Y además hace como interesante a los caballeros Ese tonito grisecito, plateadito Los hace como interesantes Ahorita está de moda Ya vimos dos imágenes Pero Miguel Ángel me están indicando un corte promocional Vamos con este corte Les recuerdo Hay obsequios Tres obsequios Para las personas que llamen al 2020-8865 Hoy consentimos a los caballeros Son para que se vean muy bien ustedes 2020-8865 Continuamos Seguimos con más de Gente Grande Y les recuerdo que estamos con obsequios Para las personas Los caballeros sobre todo Pero bueno, si usted es una dama Y quiere consentir a su pareja Pues bueno Téngale ya la sorpresa de un regalo Que Miguel Ángel Shangri-La El Instituto de Belleza Shangri-La Nos obsequia el día de hoy Oiga, ¿y qué tenemos? Pues fíjese que tenemos También la invitación a las convocatorias ¿Qué nos tiene la gente del DIF Nuevo León? Porque les recuerdo que estamos en el mes de agosto Mes del adulto mayor Y bueno, pues tienen diferentes convocatorias Como esta de los centenarios Que la verdad me encanta Las personas que tienen 100 años Acá de este lado Ok Las personas que tienen 100 años Pues están invitadas a participar Yo sé que ellos no se van a inscribir Pero los familiares sí los pueden inscribir Si tienen hasta el 21 de agosto Para, como quien dice denunciar No, no denunciar Eso sigue feo Como ir a reportar o a decir Yo tengo un abuelito de 100 años Yo conozco una persona de 100 años O yo tengo un familiar que tiene 100 años o más Y le van a dar un reconocimiento ¿Perdón? Postular Postular Tiene razonar la palabra correcta Gracias Para postularlos a estos reconocimientos De los centenarios Si tienen hasta el 21 de agosto Ahí está la foto Gracias Mientras yo le digo rápidamente Las bases Deben de tener 100 años cumplidos o más Ser residentes del estado de Nuevo León No haber sido reconocidos en años anteriores Llenar una ficha de inscripción Que podrán obtener en el DIF Nuevo León O bien en el DIF de su municipio Al que pertenezca Van a anexar una reseña de su vida Y un documento oficial Que compruebe su edad Las inscripciones Y eran a partir de la publicación De la presente convocatoria Hasta el día miércoles 21 de agosto Del 2019 Y los reconocimientos eran El martes 27 Por favor Si tienen una persona de 100 años Pues reconozcanla Digan aquí está Vamos a darle ese Honor y ese reconocimiento A nuestro familiar Que tiene 100 años Y rápido también le quiero comentar Acerca de la reina De las personas de la tercera edad La reina de los adultos mayores De este año 2019 Que la convocatoria se cierra El día 15 Ahí está Todavía tienen oportunidad De inscribirse Las damas que quieran participar En este concurso Y bueno pues Hay muchos premios Y además pues el honor De representar A las personas De la comunidad De la tercera edad Así que ahí está La convocatoria Para hacerles la invitación Todavía tienen hasta el día 15 Y sabe que Miguel Ángel Elizondo Ahí va a estar ¿Verdad? Ahí estaremos Arreglando a todas las señoras De la tercera edad Y además de jurado Y además voy a estar de jurado Como cada año Me hacen el honor De invitarme Gracias Ay que padre Así que bueno pues Miguel Ángel Haz la invitación Para que las señoras Todavía Claro que sí Que se inscriban Vale la pena Es un evento Muy muy bonito Yo la paso muy bien Y además Recibo mucha energía De ellas Muy bonita Y son señoras Preciosas Así que bueno Pues ahí está La invitación Para que todavía Tienen tiempo De inscribirse A estos dos concursos Y participar En los eventos Que organizan En este mes Del adulto mayor Miguel Ángel Estábamos hablando De los cortes De caballero ¿Qué pasa con aquellos señores Que ya están jubilados Y que están en casa? Ellos ¿Cómo se deben De cortar el cabello? ¿Me debo de cortar todavía Como siempre lo he cortado? ¿O si yo quiero hacer un cambio Estar a la moda ¿Lo puedo hacer? Claro que sí Aunque estés en casa ¿Para qué? Para que te sientas muy bien Para esa actitud Bueno estoy jubilado Ya no salgo a trabajar Ya no voy Pero estás en casa Y tú debes de sentirte muy bien Debes de verte muy bien Para tener ese ánimo Bien Para salir adelante Perfecto Día con día Y yo puedo ir al área Donde me van a cortar el cabello Al salón de belleza La peluquería Y decir ¿Quiero un corte moderno? ¿O cómo voy a pedir el corte? Mira es muy fácil Ahorita con la tecnología Es maravilloso Porque agarras el teléfono Te pones a ver cortes de cabello Y tú dices Mira tengo esta forma de cara Me queda este corte de cabello O tu estilista o peluquero Que te diga Que te sugiere También ¿Verdad? De acuerdo con tu forma de cara Mira ese Mira ese que bonito está Hermoso No lleva nada de gel No lleva nada de spray De fijador Es un cabello natural Nada más peinaba hacia atrás Y se fue abriendo un poco Hacia los lados Perfecto Y además bueno Es para alguien Que no le gusta mucho Estar como Muy atento a su cabello ¿No? Más relajado Así es Sí Perfecto Y es un cabello Que no es demasiado corto Pero tampoco es largo Sí también Y siguen apareciendo las canas Y seguimos con las canas Están que están muy de moda Estos cortes ¿Los pueden hacer En el Instituto de Belleza? Claro que sí Con muchísimo gusto Los podemos atender Ahí en el Instituto de Belleza Shangri-La Porque estamos ahí Al pendiente Nosotros Tengo las dos maestras Y yo que estamos ahí Al pendiente De los cortes Perfecto De los cortes De los tintes Del manicure Del maquillaje De todo Todo lo que hacen ¿En qué horario Trabaja el instituto? Estamos de nueve de la mañana A seis de la tarde De lunes a viernes Y los sábados Estamos de nueve de la mañana A dos de la tarde Y las personas Que quieran aprender A hacer estos cortes Ahí lo pueden hacer Ahí lo pueden hacer Claro que sí Con mucho gusto Tenemos dos carreras Avaladas por Secretaría de Educación Que es muy importante Estar avalado Por Secretaría de Educación Y los diplomados Que puedes tomar El que tú quieras Puede ser corte Puede ser por ejemplo Peinado y maquillaje Bien Y te dedicas A hacer servicio A domicilio De peinado y maquillaje Para novias Para quinceañeras Porque te vamos a enseñar Desde maquillaje de calle Peinados sencillos Peinados elaborados Peinados para novia Peinados para quinceañeras O sea Todo eso vamos a ver En el instituto Perfecto Me están marcando Una capsulita Miguel Ángel Vamos con esta cápsula Y seguimos platicando El día de hoy De cortes de cabello Para los hombres De la tercera edad Para reeducar la marcha Es importante Que consideremos Levantar la pierna Balancearla Chocar talón Apoyar Y levantar El lado contrario Levantamos la pierna Chocamos talón Apoyamos todo el pie Y levantamos La punta del contrario Suavemente Pausadamente Y esto nos va a permitir Tener un mayor equilibrio Y mejorar La forma en que caminamos Para la recuperación De la marcha También es necesario Considerar el equilibrio Al caminar Hacia los lados Desplazamos un pie Apoyamos Y traemos el otro Hacia el pie contrario Vamos caminando Suavemente Desplazamos un pie Juntamos Y luego Vamos hacia el lado contrario Haciendo el apoyo Primero de todo el pie Balanceamos Y regresamos Y juntamos los pies Eso es De manera suave Abrimos el compás Cerramos Nuevamente Abrimos compás Y cerramos Esto nos permite Tener un mayor equilibrio Y una mejor recuperación De lo que es Nuestra marcha O la manera de caminar Pues ahí quedó La recomendación De Karime Rivera La Garza Que nos dice Hay que hacer ejercicio Hay que hacer ejercicio Y estos ejercicios Son para aquellas personas Que a lo mejor Pues no están acostumbradas A mucha movilidad Para todos Pero si es una persona Que tiene poco movimiento Que ha tenido algunas secuelas De alguna enfermedad Estos ejercicios Le pueden ayudar Así que hacer ejercicio El que se queda sentado Se queda pegado A moverse A movernos A movernos tempranito Y así que también Si hay personas De más de 60 años Que quieran estudiar Las carreras Que imparten en el instituto ¿Lo pueden hacer? Claro que sí lo pueden hacer Con mucho gusto Lo recibimos Hemos tenido abuela Madre e hija estudiando ¿Qué tal? Es maravilloso Porque además Tiene su negocio ya Pues muy interesante esto No hay tiempo Que diga Ya no es tiempo No Ya no hay momento De hacerlo Claro que no Siempre hay oportunidad Y mira a todas las personas Que hablar Agradecemos mucho Para los ganadores Vamos a ver Quien ganó Estos obsequios De Miguel Ángel Le recuerdo Suéltalo No quiero que se lo lleven Le recuerdo Que tienen Solamente una semana Para recoger su obsequio Una semana Hasta el próximo Martes Para recoger Estos regalos Gracias Gracias a MCB Glam Por mi vestuario Y mi imagen Es gracias al Instituto De Belleza Shangri-La Una tercera edad Digna y feliz Depende de cada uno De nosotros Gente grande Gente grande Acompáñenos En la próxima emisión Esto es Gente grande Gente grande De la segunda De la segunda Gracias por ver el video.